¡Buenos días mis niños! Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar matemáticas. Para esta área tenemos a Miss Dianita, que nos va a enseñar unas actividades muy bonitas. Pero antes, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos que nos cuides este día y que bendigas a toda nuestra familia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien mis amores, estoy aquí con Bartolito porque nos va a ayudar a recordar que hicimos en la clase pasada. Bartolito, ¿tú lo recuerdas? Sí, aprendimos sobre el ayer, el hoy y el mañana con unas historias. Muy bien, Bartolito. Tienes mucha razón. Y hoy vamos a seguir aprendiendo. Por eso debemos estar muy atentos a lo siguiente. Katy, una niña muy alegre, soñó el día de ayer que se encontraba en un bello paisaje. Ella estaba al lado de un tigre y a su alrededor habían otros animalitos. Y el día de hoy, al levantarse, decidió dibujar lo que soñó el día de ayer. Y está pensando que mañana mostrará el dibujo a sus amigos. Llegó el momento de pensar, ¿cuánto soñó la niña con un lindo paisaje? Muy bien, el día de ayer, la niña soñó con un lindo paisaje. Sigamos pensando, ¿y cuándo la niña hizo su dibujo? Muy bien, el día de hoy, la niña hizo su dibujo. Entonces, ¿cuándo piensa mostrar el dibujo a sus amigos? ¡Excelente! El día de mañana, le mostraré el dibujo a sus amigos. Entonces, quedó así. El día de ayer, la niña soñó con un lindo paisaje. Hoy lo dibujó y mañana mostrará el dibujo a sus amigos. Ahora, en el Zoom, trabajaremos esta hoja gráfica que papá o mamá deberá descargar. ¡Nuestros amiguitos lo hicieron muy bien! Tienes toda la razón, Bartolito. Nuestros pequeños amores lo han hecho muy bien. Ahora sí nos despedimos. Cuídense mucho, los queremos bastante, ¿verdad, Bartolito? ¡Sí! ¡Adiós!